Música Si, Mestizo Cabrales Cuarentena Edition para Líneas Bravas Yo, check it out Porque es que suenan igual La misma lírica cansa, no se ya ni que pensar Los crones nunca me han gustado, prefiero el original Como un pescado en el mar Nado nadando, aquí hay criterio carnal Chequea lo que ya está hecho, sé que soy el diferente El que cuando habla lo miente, lo reconoces Pero estás acostumbrado, lo mismo suena en tus lados Es lógico que el mercado, los medios falsos, programas de radio Te hagan pensar que la música se hace vieja por años Unos primero, otros nuevos Pero la música, no importa de caño Si tú lo sientes, es lo que cuenta sonido explícito No me verás criticando, puedo darte un consejo O un trato de superarme, criticas menos Más grande te haces y mejor te ves Esta cultura es de reales Aunque hoy rimas caduquen hablando de carnavales Puteros residenciales, coches de marcas y fanzis Que por unos cuantos euros cambian lo que sienten Por ver cuatro pavos Yo necesito esos pavos Pero cambiar lo que siento por cosas que no me inspiran No lo hago Yeah Para Quarentena Edition Vestizo Cabral y Niñas Bravas Paso No lo hago No lo hago Gracias.